Espero que hayan matado a las serpientes, por lo menos. Vale, a ver, esto no se ve... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, tengo que pasar a ese lado para mover esto aquí para poder... No, que, ¿qué? No, y subo ahí para... No, 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 no No morir por la caída, al menos. Eh. Tiki-tiki. Vale, sí. ¿Esto? ¿Sí? Gracias. Por aquí hay... Nada. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Ah, que puedo... Tengo que llenar hasta casi la mitad. Vale, 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 vale. Lo he entendido, lo tengo entendido. Lo tengo claro. Tiki-tiki. Tiki-tiki. Ahí lo suelto. Bajo. Muevo esto. Lo pongo a la mitad. Y ya voy de allí para allá. Porque esa escalera está rota. Volvemos a subir. Ponemos esto a la mitad. Bajamos por aquí. Saltamos ya para allá. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? A red powder. Given the circumstances, most probably iron oxide. Or just rust. Magnesium strips. Metal powder. Looks like aluminium. Y ahora aquí, ¿qué cojones? Y ahora aquí, ¿qué cojones? Así, fue el objetivo de la ganga de Rascoe de robar la banca. ¡Ah! No me interviese aquí, hijos de puta. La caja de la caja de la caja ha sido meltada por ahí. Aún está caliente. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? The thieves have opened almost all of the deposit boxes. They must have taken a great many valuables. This vault belongs to the Bank of England. The thieves have opened almost all of the deposit boxes. Hmm. Ahora venimos por aquí. ¿Qué? Exactamente. Ahora hay que volver. Ya está. Ah, y el atraco era para el dinero, para el padre, para lo de la hija. Estoy ya lucubrando yo aquí, ¿eh? Todavía no he terminado. Voy a mirarlas. Me cago en. Me falta algo, tal vez. Pero, ¿el qué? Oh. Ok. Justo. Con una X roja. Aquí está la cámara. Salgo y a la derecha hay un símbolo de exclamación. Esto de aquí, supongo. La cosa es que... Exclamación, exclamación, exclamación. Los tres controles del agua. Pero me indica la puerta que no he podido abrir. ¿Sabes? O sea, ya tengo los tres controles del agua. Estoy justo en ese último. Claro, me indica la puta puerta que no he podido abrir. Esta puerta. Claro, si está aquí. Coño. ¿Qué hay después de...? Un barril, una X y pa'lante. Ah, que es un cigarro. Ah, coño. Vale. Vale. Oh. ¿Qué? Es un cigarro. ¿Qué te oí? ¿Qué? 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 a bank though dry so it hasn't been here very long these barrels are empty and uncool the thieves use these barrels for the loot which they then I need to warn Lestrade about this Batcher trabaja para la compañía donde podría estar familiarizado desde donde se accedió al banco. Amor de Batcher, no es un criminal, tiene una hija a la que quiere mucho, está enfermo y necesita de su padre, no se arriesgaría a relacionarse con bandidos. Necesita ayuda médica urgente para su hija, por eso contactó con la banda y les ayudó a robar el banco. ¿Alguien sabía que consiguió matar a los miembros de la banda? Justo después del golpe. Mero anarquista. Robar un banco no concuerda con la ideología anarquista, más proclive a la destrucción. Tomás Garra salió con la banda Rascos para vengarse del banco de Inglaterra. Si quito esto, el señor Garret es un asesino. Si pongo esto, y pongo esto, y pongo que Batcher tenía conocimiento suficiente, Batcher es un asesino. Si se lo pongo... Por aquí va... Espera... Ah no, un momento. ¿Dónde está el mapa? Vale, o sea, voy a Scotland Yard. Oh, Benjamin fue un asesino de la de alta 2% para un tratado quitárselo. No va vida de Fowler, fue miembro, pero es cosa del pasado. Pongo aquí Kevin, para sus crímenes. Fowler... Fowler... Aquí pongo que Fowler es el responsable. Me voy a conclusiones... Voy a... No estoy seguro... Voy a dar que ha sido el padre. Ayudó a la banda de ro... Y luego los mató por el dinero. Es un criminal peligroso que no solo robó el banco, sino que también mató a sus cómplices de vivir a la cárcel. La hija de Reginald Batcher está gravemente enferma, por eso se había forzado a robar el banco y matar a sus cómplices para conseguir el dinero necesario para el tratamiento. Déjale marchar que salve la vida de su hija. No, 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 no. Solo quiere salvar la vida de su hija. A tal efecto, robó el banco y mató a sus cómplices impulsado por la necesidad. Las circunstancias son excepcionales. No tenía otra opción. Claro. Matar solo quería matar a esos que además eran criminales, ¿sabes? Y peligrosos y tal, ¿sabes? Y es que no, posiblemente no los iban a dejar irse con el dinero. Y el resto fue todo por puta, putísima casualidad. Así que, mi caro, era por la vida de su hija, ¿no? Por nada, ¿sabes? Acepto la decisión. Sí. Sueños febriles. Es la escena chunga de Día de la Señora esta. Sueños febriles. Holmes, al final estás de vuelta. No podemos encontrar a Kate. ¿Qué? Ella fue para su lección, pero la profesora dice que Kate nunca llegó. ¡Mrs. Hudson! Ella ha ido fuera para preguntar por el municipio. No me jodas. Vale, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado mucho. Gracias por estar ahí un día más aguantándome. Caso curioso y me da que este, al igual que el asesinato para mí, el intento de mi asesinato va a molar un huevo, pero claro, porque estamos ya más involucrados. Joder. Así que eso, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Muchas gracias y hasta luego.